Buenas familia, espero que todo les vaya bien. Hoy les traigo un videito de como arreglar un estimo manómetro con un envase de clorosolio. Suscríbete y activa las notificaciones para que tu te avise cada vez que suba un video o un directo. Solo pa' que te enamores, he escrito canciones, mil cantos de amores. He roto jardines, ahí va a llevarte flores. Intento tu vida, mamita, llenar por tu lado de colores. Todo lo hago por ti, solo pa' que te enamores. Sigo el pelo y el universo. Pa' que te enamores. Curta un millón de besos. Ay pa' que te enamores. Te regalo mi sonrisa. Pa' que te enamores. Todo lo hago por ti, solo pa' que te enamores Quiero manifestar siempre contigo, esta noche yo quiero hablar con Cupido No importa que falte, que pese el bolsillo, te quiero en verdad, no juegues conmigo En las noches yo sueño que estás a mi lado, y cuando despierto estoy desorientado Me tienes bien loco, que te he controlado, si es que tú me quieres, me lo has demostrado Es que no puedo dejar de pensar, es que no puedo dejarte de hablar Quiero decir que mucho me importa, y que esta noche conmigo te vas One, two, es normal, only I'm fine for that De lo que tú quieres, que es lo que yo quiero Es salir contigo y regalarte un millón de besos De lo que tú quieres, que es lo que yo quiero Quiero salir contigo y regalarte un millón de besos Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.